La Casa de los Famosos 3 Madison impresiona con su canto. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones. Resulta que en la Casa de los Famosos le dieron la oportunidad de cantar a Madison Anderson de esta manera. El público se percató de su talento en el canto, cosa que para quienes no saben, es algo que ella quería mostrar desde antes, puesto que saliendo de la casa, su plan es lanzarse como cantante profesional. Incluso ya tiene algunas canciones grabadas. Pero sin lugar a dudas, si logra ganar La Casa de los Famosos, podría catapultarse como una próxima estrella, no solamente de Telemundo, sino en general. Así que dime, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Qué piensas de la actuación de Madison Anderson en La Casa de los Famosos? Suscríbete y activa todas las notificaciones.